El caso de Nasa se pudo haber evitado si el tema de la tesorería no estaría en manos de quien la puso a la presidencia y luego entre ellas hubo problemas políticos que ya todos conocemos. El caso de Nasa se pudo haber, es un ejemplo como de Tlahuatlilo, que se pueden haber evitado si hubiese una capacidad técnica de las y los contralores y de las y los tesoreros. Desafortunadamente se sigue nombrando a personas cercanas, aunque no necesariamente capaces para desarrollar tales o cuales actividades como una tesorería, una contraloría. Sí tenemos que avanzar mucho en eso y sí tenemos un déficit en los municipios de Durango. Fíjate que tenemos una ley aquí, la ley de una iniciativa que presentó el diputado Ricardo Pacheco para una ley de la burocracia de los municipios, de cómo cuando te nombran en un cargo de confianza en un municipio, sabes que al terminar el ayuntamiento tú tienes que abandonar el cargo y no demandar al municipio y no exigir laboralmente y no irte a acumular los juicios que luego algunos los ganan y lo único que hacen es acumular las deudas de los municipios y tener problemas de mucho desgaste entre el municipio y los ciudadanos. Entonces, y aparte hay que decirlo, los fondos de los municipios son para los servicios públicos, no son para pagar tanto compromiso laboral. Sí se puede hacer una ley y ya hay otros estados que la tienen, te puedo mencionar Nuevo León, tiene una ley que regula justamente las relaciones laborales entre los trabajadores y los ayuntamientos. Nosotros tenemos una iniciativa que está en estudio en la Comisión de Gobernación y ahí estamos viendo justo cómo hacerle para darle certidumbre a los municipios y darle también certeza a los funcionarios que dejan los cargos. Pero no podemos estar con aberraciones que incluso regidores que terminan su periodo constitucional electos y luego quieren seguirse quedando en la que sigue como funcionarios o se van a juicio laboral. A veces, desde luego, lo rechazan de inmediato, pero hay abogados que tratan de alargar esos procesos y eso es en detrimento siempre de los municipios. ¡Gracias!